El periódico español El País publica en su edición de hoy un editorial sobre la situación político-electoral de México y una entrevista con el presidente Felipe Calderón. El editorial lo titula Obrador es un lastre. El diario El País señala que la izquierda mexicana debería replantearse el liderazgo de su candidato presidencial derrotado. El diario español asegura que es muy improbable que prospere la impugnación electoral de la izquierda mexicana aglutinada en torno a Andrés Manuel López Obrador para invalidar las recientes elecciones presidenciales. Publica El País que, sin duda, las protestas callejeras expresan la insatisfacción de muchos mexicanos con el regreso al poder del PRI. El editorial del periódico español menciona también que el inquietante retorno de un partido íntimamente asociado a la corrupción no puede ocultar el hecho de que el populista Obrador, así lo califica, ha sido siempre un mal perdedor, dice. El diario español comenta que para los correligionarios de López Obrador parece llegado el momento de preguntarse si les conviene un líder, como líder un hombre dos veces derrotado, con tendencias al victimismo conspiratorio y cuyo estilo abrasivo y anquilosado, dice El País, le ha enajenado una parte de su voto natural. Dice que Obrador es un lastre. En su propio partido, el PRD, señala el diario español, hay dirigentes como Marcelo Ebrard, jefe del gobierno del Distrito Federal, o su sucesor Miguel Ángel Mancera, entre otros. Dice El País que estos son pragmáticos y dialogantes, que no suscitan el rechazo de los electores y que están en mucha mayor sintonía con las realidades de México de hoy. Este es el editorial del periódico El País. En la entrevista, en la entrevista para ese mismo diario, el presidente de México, Felipe Calderón, dijo que no teme ser llevado a la Corte Internacional de la Haya por la llamada guerra contra el crimen organizado. En la conversación publicada por El País, asegura el presidente que en todo momento actuó con respeto a la ley. Calderón afirmó que está convencido de que su estrategia contra el crimen organizado continuará con el próximo gobierno federal y resaltó que está satisfecho de su legado. Agregó el presidente Calderón que está dispuesto a colaborar con el futuro presidente mexicano para sacar adelante reformas estructurales que aún están pendientes.